Hola amiguita, mi nombre es Miguel de Breche Trekking y hoy estamos acá en este hermoso cartel porque vamos a realizar la travesía de las 5 lagunas, así que este va a ser un video en resumen donde les voy a estar comentando un poco del trayecto y para que ustedes puedan ver como es y que deben tener en cuenta en todo momento, así que hacia allá vamos y comencé en el sendero hacia Laguna Negra, a la cual tiene 14 kilómetros, unas 5 horas más cuando uno lleva un peso de la mochila, unos 20 kilos, si fuera una mochila más liviana la haríamos en 4 horas así que bueno, en todo momento vamos a ir al costado del arroyo Goye, así que tenemos agua eso es importante para que lo sepan La senda parte desde Colonia Suiza con una subida leve y constante bordeando el arroyo Goye, continúa a lo largo del valle que presenta algunos sectores con machines La distancia entre Colonia Suiza donde inicia el sendero hasta Laguna Negra es de 11 kilómetros tiene una dificultad media entre el mes de noviembre a abril un de nivel de 800 metros y el tiempo de marcha es entre 5 a 6 horas de ida, estimado en verano Y me encuentro en el sector de la Campe Agreste en el Rancho Manolo, unos minutos antes de comenzar el ascenso hacia el caracol más conocido como el maldito caracol, viene la parte más empinada, son 17 zig zag hasta llegar al refugio tendría a ser la última hora de los 3 kilómetros, así que en este espacio del digamos campamento pueden descansar, hidratarse, tratan de hacerlo cada 20 minutos para poder llegar bien al refugio Italia, también conocido como Laguna Negra Una de las cosas importantes a tener en cuenta al primer refugio, primer día, es registrarse en la página de Parque Nacional Nahul Guapi que es obligatorio y gratuito, también si van a quedarse una noche ya sea acampando o estando dentro del refugio que sería un pernote tienen que entrar a la página web de refugioalagunanegra.com y ahí ponen la fecha en la que van a estar para que tengan lugar Luego de salir de la zona de Acampe Agreste, conocido como Rancho Manolo Luego de que le volan se cruzan dos arroyos, el primero el Arroyo Navidad y luego el Arroyo Negro o también conocido como el Goye Aquí el camino en forma de zig zag se torna muy empinado, son los llamados caracoles Al final de la subida hay una impresionante vista panorámica de la Laguna Negra y el Cerro Negro que se destaca por ser el más alto Y el refugio Manfero Segre, también conocido como Italia, del club andino Bariloche Un dato a tener en cuenta para llegar a donde inicia el sendero puede ser a través del bus línea 10 Hay que bajarse cerca del puente del Arroyo Goye en Colonia Suiza frente al Camping Sac Si vienen en auto puede ser por la avenida Bustillo hasta la rotonda kilómetro 18 Seguir hacia la izquierda por el circuito chico y tomar luego por el camino de Ripio por la segunda entrada a Colonia Suiza Hasta el puente del Arroyo Goye Muy buen día mi gente linda, estoy acá en el refugio Italia adentro Hoy es un segundo día, el primer día filmé hasta el ascenso Así que como podrán apreciar estoy tomándome una rica chocolatada y este tostada Dulce casero, mantequita Así que bueno, listo ya para ascender hacia la segunda laguna Bien mi gente linda me encuentra acá de fondo con Laguna Negra Bueno y al costado mío, a mi mano izquierda Se encuentra el refugio Manfredo Segre de Italia Así que bueno, contarles de que el primer día ha sido bastante tranquilo Un ascenso de 5 o 6 horas de Colonia Suiza frente al Camping Sac Así que tened en cuenta que en todo momento había agua Después la última entramos del caracol que van a ver el video Y luego del caracol llegamos a este hermoso lugar Que se encuentra ubicado a 1600 metros sobre el nivel del mar Ahora ascenderemos hacia el filo, al cerro Bailey Willis Que está aproximadamente a 1900 Y de ahí vamos a descender hacia un valle A la cual no más se encuentra acá un bosque Vamos a ir cruzando con dos arroyos Uno de ellos se llama La Chata Y después el último tramo de la última hora Es al ascenso hacia la segunda laguna Laguna Cap Así que ahí estaré mostrando Bueno, les repito que lo que deben tener en cuenta Para quedarse en este refugio Es realizar la reserva Tanto en Pernote o a Campe Con mucho tiempo de anticipación Porque en verano estalla este lugar Y más porque hay muy pocos lugares Después lo que deben tener en cuenta también Es que a la hora de que uno va a hacer la travesía Ya sea de las 5 laguna O yendo hacia Frías Uno debe avisarle al refugiero Si es la primera vez El refugiero se va a encargar de asesorarte Bien, con un mapa te vas a explicar Y si ya lo has hecho Debes tener en cuenta que debes realizar el registro De tracking informando lo que llevas Dejando el número telefónico de algún familiar Por si acaso Bien, dejando el interinario de lo que vas a hacer Y después de ahí Salir con agua Bien Saber que hay que borrar toda la laguna Por el lado derecho Hasta salir al filo Así que bueno Hacia allá Vamos La senda parte desde el refugio Manfredo Segre También conocido como Italia Rodeando la laguna negra por la derecha En algunos lugares Hay que usar unas cuerdas Que están instaladas en la roca Se asciende al filo de la montaña Y se cruza el paso O collado Entre el cerro negro A la izquierda Y el cerro Baile Willis A la derecha Desde este lugar Se puede observar el cerro tronador Entre la laguna negra Y la laguna cap Hay una distancia de 8 kilómetros Tiene una dificultad alta Entre los meses de noviembre A abril Un de nivel de 640 metros El tiempo de marcha Es entre 6 a 7 horas Estimado en verano En esta travesía Te recomiendo Contratar un guía de montaña También tener en cuenta Que está prohibido hacer fuego Todo lo que llamo nuestra mochila Vuelve con nosotros Lo recibido También Mantengamos las montañas limpias Y me encuentro en el cerro Baile Willis A 1900 metros aproximadamente Y ya se puede observar el tronador Y por allá Más o menos chiquito Se encuentra la laguna cap La siguiente laguna Donde Vamos a dormir esta noche Así que ahora viene Un descenso Bastante pedregoso De aproximadamente 45 minutos Y después Un valle Hacia el arroyo Chata Así que hacia allá Vamos El descenso Es bien pronunciado Atravesando primero Una zona de piedra suelta Luego por el bosque Después de la bajada Se mantiene el mismo nivel De fondo del valle Hasta cruzar el arroyo Chata Lugar ideal Para cargar agua A partir Del cruce del arroyo Shubuko Que proviene de la laguna cap O Shubu El sendero es siempre en subida Y en los últimos kilómetros Se debe atravesar Un denso cañaveral Al llegar a la laguna Esta se rodea Y se badea Por la mano derecha De la laguna Hasta encontrar El lugar destinado A la campe El lugar destinado De la laguna Miren gente linda Me encuentro acá en la Laguna Cap También conocida como Yu Desde Laguna Negra De Refugio Italia hasta este lugar Tendremos aproximadamente entre las 6 a 9 horas Depende del ritmo de cada uno De los descansos Cruzaremos dos arroyos Uno de ellos es el arroyo Chata El ascenso es entre subir y bajar Bien, al principio pedregoso Un poco de piedra lajas Y después entramos a lo que es a un bosque Y a lo último en esta parte Antes de llegar a la laguna Estamos expuestos al sol Así que traten siempre de recargar agua Que es muy importante Usa protector solar Gorrita, anteojo Bueno, y cuando llegamos a esta laguna Que vamos a ver un cartel que dice Laguna Cap Al frente vamos a ver tipo zona para acampar Obviamente campeagreste no se hace fuego Traigan su calentador Debemos variar por la parte derecha de la laguna Hasta llegar a una asperca Que nos indica que es la zona de acamp A la cual hay mucho lugar para acampar Así que desde acá comienza el sendero Hacia Laguna Cretón Que también pueden quedarse a la mitad A 4 o 5 horas Al machine de las vueltas Este tramo de Laguna Cap a Laguna Cretón Tiene una distancia de 9 kilómetros de ida Es dificultad alta entre los meses de noviembre a abril Y muy alta entre los meses de mayo a octubre Con un desnivel de 460 metros Un tiempo de marcha de ida Entre las dos lagunas De 9 a 10 horas aproximadamente Estimado en verano En estas zonas no hay servicio Y se recomienda ir con guía de montaña Y está prohibido hacer fuego Miren mi gente linda Me encuentro por encima de la laguna Cap Llegando hacia el filo del cerro Cap Una 2 horas aproximadamente Así que nada Acá disfrutando Tened en cuenta que en este sector Hasta Laguna Cretón Hay muy poca agua Así que recarguen Traten de llevar 3 litros mínimos Porque el día como hoy soleado Estamos muy expuestos al sol Así que es importante que se hidraten Cada 20-15 minutos Así que bueno En este caso sería un sector de descanso Ahora vamos a ir descendiendo Hacia Mate Dulce Machine de las Vueltas Así que bueno Ahí pueden también parar Tener un descanso Y después pueden continuar Hacia el Cerro Cristal Y descender hacia Laguna Cretón La tercera laguna de la travesía Saliendo de la laguna Cap O Shubu Hay que ascender al Cerro Cap Por un sendero con mucha pendiente Zona de pedrero Y lajas sueltas Para transponer el filo de la montaña Y comenzar el descenso Hasta llegar al Mallín del Mate Dulce El Mallín Forma parte de la línea divisoria De aguas Y en él se origina El arroyo Hueco Que desagua En el lago Nahuel Huapi Vertiente Atlántica Y el arroyo claro Que desagua En el lago Mascari Vertiente Pacífica Hay que prestar mucha atención Al sendero Y estar siempre bien orientados Para no perderse Cruzando el Mallín Antes de comenzar El empinado ascenso al filo En este paso Queda hacia la derecha El pico del Cerro Cristal Y hacia la izquierda El pico del Cerro Cumpleaños Dependiendo de la época del año Puede haber presencia de nieve O hielo Una vez atravesado el filo Se puede divisar La Laguna Cretón Hacia donde desciende En forma muy abrupta Entre piedra suelta Y bloque grande de piedra Es el sector más difícil Y exigente De toda la travesía Mira maquina linda Me encuentro acá En el Cerro Cristal Viniendo del Mallín De la Vuelta También conocido Como Valle Mate Dulce Hay un poco de viento En este sector Pero bueno Viniendo del Mallín De la Vuelta Donde se puede acampar Hasta esta cumbre Digamos Donde está el Cerro Cristal Tendremos aproximadamente Entre dos horas A tres horas Ahora comienza El descenso Y de la otra cara Tenemos al Tronador Y acá Estoy mirando Donde voy a descender Hacia Laguna Cretón Que se podrá ver Hacia la mano izquierda Sería la Tercera Laguna Y después Bueno Pegado Esta Laguna Azul Que no se ve Pero vamos a pasar Por encima Y vamos a encontrarnos Con Laguna Jujuy Que sería la Cuarta Laguna Y allá Debajo del Tronador Que se ve planito Es el Cerro Capitán Uno de los mil lugares Favoritos De esta travesía Así que ahí Les estaré compartiendo Todo el trayecto Y bueno A disfrutar Y vuelvo a repetir Una vez atravesados Los filos Se puede divisar La Laguna Cretón Hacia donde se desciende En forma muy abrupta Entre piedras sueltas Y bloque grande De piedra Es el sector Más difícil Y exigente De toda la travesía La zona de Acampe Está indicada A brilla De la Laguna Cretón La siguiente etapa De la travesía Conecta A la Laguna Ylón En caso de presentarse En mal clima En vez de seguir A la travesía Hacia la Laguna Ylón Se recomienda Conectarlo Con los Césares Pasando por la Laguna Azul Este tramo Tiene un nivel De dificultad Alto Es muy exigente Transcurre En un pedrero Muy empinado Con mucha exposición solar Es importante Prestar atención A la espirca Y marca En el terreno Para no perder la senda Y llegamos A Laguna Cretón Luego de 5 horas Saliendo de Mallín De la vuelta Si le agregamos Las horas de descanso Es un poquito más Teniendo en cuenta La pendiente Hacia abajo Desde el Cerro de Cristal Es bastante Acá podremos ver El Cerro Bonete Al fondo Que también Puede conectar Al sendero Hacia Laguna Azul Y terminar En los Césares Ahora continuaremos Por encima De Laguna Calvú Laguna Azul También conocida Y iremos a Jujuy Después Viene el Cerro Capitán Y vamos a descender Hacia Ylón Así que Está muy lindo el día Tengan en cuenta Mucho de ver El pronóstico En Wenguru Porque a veces El viento Juega en contra Miren mi gente linda Estoy acá En este hermoso Mirador Hacia Laguna Azul También conocida Como Calvú Y yendo de Laguna Cretón Tendremos entre 30 y 45 minutos Para llegar acá Es hermosísima La vista Para llegar A las playas De Laguna Azul Hay que venir Desde Los Césares Tendremos 10 kilómetros De caminata Unas 3 o 4 horas De ascenso Si queremos llegar A este lugar Donde me encuentro Ahora Hay que hacer La travesía De Laguna Azul Laguna Cretón Este mirador Laguna Jujuy Y Laguna Ilón Terminando en Pampalinda Así que bueno Nada Disfrutando de esta hermosa Belleza natural Que nos regala La naturaleza Así que bueno Continuaremos Hacia la siguiente laguna Que es la que les mencioné Que es Jujuy La travesía De Laguna Cretón A Laguna Ilón Tiene una distancia De 9 kilómetros Un de nivel De 650 metros Es de dificultad Alta Entre los meses De noviembre A abril Y muy alta Entre mayo A octubre El tiempo de marcha Es entre 5 A 6 horas Estimado En verano Saliendo De la Laguna Cretón El sendero Comienza Con un ascenso Hasta un filo rocoso Desde el cual Se observa La Laguna Calvú O azul Hacia abajo Y hacia la izquierda Esta es la más grande De todas las lagunas Que se observan En la travesía De las 5 lagunas En este sector De alta montaña Se borrea Primero La laguna pequeña Llamada Chubut Y otra más grande Llamada Jujuy Por la izquierda Para luego Comenzar El ascenso Al filo Del cerro Capitán El paso más alto De la travesía A 1950 metros Sobre el nivel del mar Se cumple Se observa Hacia la derecha En este tramo Del sendero Hay diferentes vistas Del cerro Tronador Y subglaciares Al comenzar El ascenso Se atraviesa Una zona De bosque De lenga Achaparrada Donde hay que prestar Atención A las marcas Que indican El camino Después alternan Pampas Y Magine Entre ellos El Magine De Ricardo Hasta llegar A la orilla De la laguna Ylón Donde se puede Acampar En el sector Asignado O bien dormir En el domo Del refugio En el cual Se brinda Diferentes servicios Partiendo De la playa De la laguna Ylón Inicia un sendero Hacia la izquierda Que lleva Hacia la mirada Del doctor Un mirador Natural Ubicado A 4 kilómetros De distancia Desde la laguna Ylón Se puede Continuar Hacia Pampalinda O bien conectar Con el refugio Agustino Roca Por el paso La Marca Para reservar A campe O dormir En el refugio De Ylón Deben reservar En la página De refugio Ylón Punto com Punto ar Se recomienda Con guía de montaña Realizar esta Gravesía Es un sendero Muy exigente Solamente Para personas Con experiencia En montaña Y está Prohibido A hacer fuego Para realizar A Pampalinda Desde la laguna Ylón Son 8 kilómetros Aproximados Unas 3 horas De descenso Buen día Mi gente linda Me encuentro Acá En la laguna Ylón La última laguna De la travesía 5 laguna Veniendo De Colonia Suiza Miren Que hermoso Amanecer En realidad Ya son Tipo 8 A las 6 Amaneció Habrán visto Seguramente Los colores Anaranjados Pero miren Que planchado Que está Así que Nada A disfrutar De este hermoso Día Contemplando Y ahora Ascenderemos Hacia Pampalinda Así que Espero que les haya gustado Todas las recomendaciones La travesía De este hermoso Lugar De Colonia Suiza Pampalinda Y bueno Tener en cuenta Que si Vienen Y no tienen Experiencia Les recomiendo Contratar un guía Así disfrutan Mucho más Y bueno Están en este lugar Que es precioso Así que bueno Desde acá Me despido Si les gustó El video No se olviden De suscribirse Acá Donde está La campanita También activen Para ver Un video Por semana Así que Mi nombre es Miguel De volver a chutar Que no hay más Fronto Chau 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 chau